Ahora sí ¡Eso! ¡Eso! Y te cuentan que ya me dieron un solitario, un callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Recuerdo la vida por ti Sé que hay que ser torero No importa lo que sepas que te quiero como un buen torero No importa lo que sepa No importa lo que sepas que te quiero como un buen torero Gracias.